¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda del YouTube? Hoy estaremos hablando de las mejores impresoras multifunción de tinta Canon de Amazon, no te lo puedes perder. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon de cada una de las impresoras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas mejor. Y comenzamos con la impresora número 5, la Canon Pixma G7050. La famosa marca de cámaras de alto rendimiento nos trae este modelo de impresora con un precio bastante alto que llega a estar por encima de los 400 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video. Un extra excelente de este modelo es que nos permite imprimir en diferentes tipos de papel como el de foto brillante, papel de etiquetas, sobres y papel de alta resolución. Con una resolución super alta de hasta 4800 x 1200 dpi. Tiene una velocidad máxima de impresión de hasta 13 páginas por minuto en blanco y negro y de casi 7 páginas por minuto a color. Su conectividad puede realizarse por wifi, ethernet y USB y puede imprimir páginas por los dos lados automáticamente sin problema. Este es el modelo más costoso de la lista de hoy y entre sus más de 20 valoraciones ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en la plataforma de Amazon. Continuamos con la número 4 de hoy, la impresora Canon PIXMA TS-5350. Un modelo hasta 4 veces más económico que el número 5 de la lista que podremos conseguir por menos de 90 euros o dólares americanos y en 4 colores bastante llamativos. Tiene una velocidad máxima de 6 páginas por minuto a color y 7 páginas por minuto en blanco y negro. Su conectividad es completamente por wifi, lo que lo hace bastante fácil de usar, ya que podremos escanear, imprimir y fotocopiar a distancia sin estar al lado del dispositivo. Incluye también impresión duplex automática por los dos lados de la hoja, aparte de ofrecernos una pantalla OLED de configuración táctil. Este modelo tan solo puede imprimir en papel común y entre más de 500 reseñas de compradores ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio, donde más del 60% de los compradores le han dado una calificación perfecta, así que puede ser una excelente opción. ¡Jepe! ¡Que no se me olvide! ¡Suscríbete! ¡Vamos! La número 3 de la lista de hoy es la impresora Canon PIXMA MG3650S. El modelo más económico de la lista de hoy, que nos ofrece un precio por debajo de los 75 euros o dólares americanos, viene en tres colores bastante elegantes, uno blanco, uno negro y uno rojo. Puede imprimir en hojas de sobres y papel común y su interfaz de comunicación es USB 2.0 de alta velocidad. Incluye un uso desde tu smartphone o tablet con la aplicación de Canon Print y tiene un acceso a la nube con PIXMA Cloud Link, donde podremos guardar documentos escaneados y fotocopiados con mayor facilidad. Sus cartuchos de tinta son de tamaño XL para ahorrar más dinero con cada impresión y su velocidad de impresión llega a ser de casi 10 páginas por minuto en blanco y negro. Según más de 1.200 compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio. ¡Hey! Coméntanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con la impresora Canon número 2, la PIXMA G6050. Un modelo un poco más avanzado que los dos anteriores que llega a tener un precio que sobrepasa los 250 euros o dólares americanos. Nos ofrece una impresión por inyección de tinta que permite usarse sobre papel de foto brillante y papel de alta resolución. Tiene una velocidad de impresión de 13 páginas por minuto en monocromo y casi 7 páginas por minuto a color. Con este modelo podremos imprimir hasta 7.700 páginas en blanco y negro con una sola recarga y hasta 18.000 páginas a color. Dándonos una amplia posibilidad de uso. Incluye una bandeja de papel de 250 hojas y una capacidad de 350 hojas en tamaño A4. Puede conectarse por medio de diferentes aplicaciones móviles aparte de la conexión USB común. Entre más de 90 compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Jepe que no se me olvide de nuevo! ¡Suscríbete, vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona impresora Canon PIXMA TS5050. Si buscas un modelo con el que puedas imprimir tus fotos de alta calidad y en diferentes tipos de papeles a muy buen precio, este modelo de Canon apenas llega a sobrepasar los 180 euros o dólares americanos, dándonos una mayor capacidad por mucho menos. Incluye conectividad USB y Wi-Fi aparte de poder imprimir desde una tarjeta de memoria sin computadora cerca. Gracias a su pequeño tamaño nos ahorra hasta un 40% de espacio en la oficina o el hogar, aparte de destacarse por poder imprimir en papel de foto brillante, películas brillantes, sobres y papel común. Sus impresiones permiten ahorrar hasta un 30% de tinta y su pantalla LCD de 7.5 centímetros nos ofrece una interfaz súper fácil de usar. Lo mejor de este modelo han sido definitivamente sus reseñas, y entre más de 2.700 compradores le han dado un total de 4.5 de 5 estrellas en promedio, por lo que la hemos elegido como la mejor impresora Canon para la lista de hoy. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que les puedas echar un vistazo más profundo y conocer sus precios. Y si te sirvió de algo el video, ¡suscríbete, vamos! Recuerda que si tienes alguna experiencia con esta marca o no estás de acuerdo con la reseña, puedes comentar y danos tu opinión sin problemas, papá. ¡Saludos!